Estamos en comunicación telefónica y le agradecemos la defrencia al profe Ronnie Rebollal, director técnico del conjunto de la franja. Profe, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, bienvenido a Pachamama Deportes. Buenas tardes, ¿cómo está? Qué gusto escucharlo. Un saludo a todos. Sí, profesor, cuéntanos un poquito del trabajo que han venido cumpliendo en estas últimas horas, ya para jugar en Ilave, ¿no? ¿Profe? Sí, bueno, en realidad fuimos el día domingo a hacer un partido de práctica con la selección de Ilave, a reconocer el campo también, a ver el tema de los pormenores antes de un partido, que es importante, y luego después, ayer, lunes y martes, hemos trabajado acá en la ciudad de Puno, y, bueno, quedando ya listo para poder enfrentar un partido, para nosotros, trascendental e importante, y donde prácticamente no jugamos, si no es la última, una de las últimas chances de poder llegar al playoff. Sí, pues, es por eso que, a ver, la pregunta de la gente es, ¿cómo está el equipo, profe, a esta altura? Sabemos todos los problemas, los económicos, los deportivos que ha atravesado, pero ¿cómo se encuentra el grupo a esta altura, profe, a falta de un par de días para este encuentro trascendental? Realmente, el grupo tiene un compromiso bárbaro con la institución, de verdad que es para aplaudir y para sacarte el sombrero los chicos que se han quedado para poner el pecho estas últimas cinco fechas, y justo el día de hoy, antes de entrenar, nos hicimos un compromiso entre nosotros mismos para poder afrontar lo que resta del campeonato. Ojalá que ese compromiso nos pueda ayudar a sacar estos partidos adelante, y ¿por qué no poder soñar con una clasificación al playoff? Tenemos muchos más problemas de lo que todos se imaginan y lo que muchos saben, pero realmente este grupo, por experiencia que yo tengo en el fútbol, no he visto un grupo tan increíble como el que veo ahora de la Fonso Ugarte, al menos de lo que es para el compromiso, realmente es bastante plodible. Sí, a ver, para un grupo como Ugarte, como usted lo dice, reducido, pequeño, que sufre expulsiones también. A ver, ¿cuántos jugadores va a tener habilitados para esta jornada, profe? Para esta jornada tenemos habilitados 14 jugadores, ya que Dávila está todavía en proceso de recuperación, y el flaco Talavera en el último partido allá en Tirates. Claro, ahora entiendo por lo que usted dijo, que en la conversación que han tenido, profe, que todos saben que se juegan, como usted lo apuntaba bien, las posibilidades de seguir adelante en este año, ¿no? Pero hay rivales que están ahí cerca, el Juan Aurich, este San Martín que se metió a la pelea, pero aún hay tiempo, como usted lo dice, ¿no, profe? Sí, estamos conscientes que la única profesión impredecible es la del fútbol, y nosotros sabemos de que mientras de los 15 puntos que quedan consigamos 12 o 13, las posibilidades son muy, muy grandes para poder entrar en la Liga. Sabemos también que tenemos tres partidos locales, y el partido contra el Sein, que es el día martes, y vamos a jugarnos la Liga también. Así que vamos primero ahora con San Martín, y luego partida a partida a ver qué nos depara este extremo final del torneo. Hay algunos jugadores que ya conocen la cancha de Liga, otros no. ¿Cuál es la impresión que ha podido recibir de sus pupilos, profe? Ahora la conocemos todos, porque el día domingo tenemos un partido de práctica ahí, y pudimos conocerla, por eso fue tan importante ir a jugar allá. Y como te digo, hay cosas puntuales. Si hubiéramos ido a jugar un par de partidos antes, pues nadie te asegura nada, pero la posibilidad es ir a otras. Con esto no quiero decir que no nos sentamos a gustos en Puno, pero si se trata de aprovechar al máximo los recursos que te puede dar el campo de Hilae, por ejemplo, con el sol, con el viento distinto, el campo que es totalmente distinto al campo de la una donde jugamos, entonces son factores que aún no lo ayudan, más aún si está aquí matado a la altura que maneja Puno. ¿Qué sirve al aficionado? Ojalá los pueda respaldar. El profe Hilae es una ciudad que siempre se ha caracterizado por ser futbolera, y estamos seguros que en esta oportunidad no va a decepcionar, pero haga usted llamado a la gente, a la población, no solamente Hilae, al hinche Puno, que va seguramente a acompañar a su equipo, a los aficionados de la zona sur, también del departamento, ¿no? Sí, en realidad no estamos en la posición tampoco de exigir muchas cosas, pero sí apelar al verdadero hincha Puno, y así como nosotros nos hemos comprometido, y estamos yendo en contra de lo normal, porque algunos tres meses, algunos un poquito más que no reciben su sueldo, pero están acá poniendo el pecho, y los que quejaron van a representar hasta el final a una institución como Alfonso Huarte, y a una ciudad futbolera como Spuno, así que el día jueves los esperamos, a los amigos Hilae, a los amigos puneros, y al verdadero hincha de Alfonso Huarte. Muchas gracias profesor, y ojalá se pueda llegar, estamos seguros que con el esfuerzo de los muchachos, el trabajo de ustedes se puede llegar a disputar la recta final del campeonato, ¿eh? Muchas gracias por los buenos deseos, Dios quiera que sea así, y bueno, por el bien de este grupo que está quedándose hasta el final, ojalá que podamos recibir la recompensa que realmente merecemos. Gracias profesor, hasta cualquier momento. Muy amable, buenas tardes. Perfecto, el profesor Ronnie Rebordial estuvo con nosotros, director técnico de conjunto de La Franja Cruzada.